Hola Solo quería que supieras que solo estaba tratando de quitar la goma de mascar Te lo juro Nunca había estado en una escuela Nunca había tenido amigos Esto es nuevo para mi Hasta mañana Nos vemos ¿Por qué estoy tantamuteando? Oye, creo que podría tener una idea Primer día de escuela y ya tenemos dos tórtolos Claro que no, solo es una amiga Una amiga Excelente elección, maestro Hasta luego, solo es su apureza Gracias por ver el video.